¡Gracias! ¡Miratas! ¡Mirad! Dicen que las sirenas no existen. Que son fruto de la imaginación de algunos marineros. Pero la verdad es que el mar esconde secretos fantásticos. La historia empieza en el fondo del más azul de los océanos. Una ciudad de Nácar y de Coral, donde vivía el rey Triton con sus tres hijas, tres preciosas sirenas. ¡Basta, basta! ¡Que me hacéis cosquillas! ¡Eh! ¡A que no me pilláis! ¡Sí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué me feliz! Yo cuidaré de ti. Y... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡Su proa dominaba el horizonte en busca de rutas inciertas! ¡A hacer amor! ¡La violeta tiesa! ¡Quiérate, es de fresa! ¡Tie... ¡Todo lo pinta al revés! ¡Qué divertido es Picasso! ¡Este Picasso es un caso! ¡Vaya casco de Picasso! ¡Este Picasso es un caso! ¡Vaya casco! ¡Vaya casco! Habrá mano firme, pero sin inquisición. De momento no quiero restaurar. Bueno, repare su majestad en cuántos de ellos han escapado a Francia. Él no. Es que como un niño que cierra los ojos... ¡Qué delicia de bordar, la majestad! ¿Bordar también es que Ignacio? ¡Estás locada! No pareces un padre, pero lo eres. Ya has de plano a tus hijos, ¿para qué? ¡Se han acabado los carabas! Pero tampoco la huerta fue el cuarto de ella, si no va a acompañar. ¿Ha reparado este de las pinturas de los muros? ¿Esta? ¡Eh! Son espantosas. Son horribles pinturas de diablo. Don Francisco, es que nada tienes que mirar en el puente. Trae a Tundinos, el que los vea el doctor. ¿Me mira de mí? Igual que cuando me denunciaron a la Santa Inquisición, me miraban como a un bicho con sus ojos de bichos. Como con el pericos y casnuestras. Pero me despaché con el narizotas. ¡Me dicen! ¡Sí! Al fondo brilla el sol y allá está la montaña, pero ellos no la ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.